Estamos realizando un trabajo bastante arduo en conjunto con la Universidad Nacional de San Juan, la Facultad de Filosofía, especialmente el Instituto de Investigación Hectorarias, con el cual hemos realizado en conjunto, la Municipalidad de Rawson, la Secretaría de Cultura, un seminario de historia. Este seminario tiene que ver con historia del siglo XIX, siglo XX, y bueno, todo lo que tiene que ver con periodismo, minería, derecho jurídico y también los poderes del Estado, cómo se fue conformando nuestro Estado sanjuanino. Por otro lado, también tenemos actividades para escritores y docentes, como lo son, talleres de poesía, talleres de escritura, los sentimientos y la escritura, ese taller está muy bueno. También decirte que tenemos un taller que tiene que ver con la escritura de la poesía y el encuentro internacional de la palabra. Este encuentro va a contar con la presencia de escritores, tanto de nuestro país, como también escritores de nuestra provincia, pero así también escritores internacionales. Es así que tenemos la presencia de escritores y poetas de Alemania, México, Bolivia, el Perú y también de Chile. Así que bueno, todo esto organizado dentro de la Feria del Libro, con el aval del Ministerio de Educación. Así que es muy linda la participación de todo lo que es el ámbito docente. También tenemos la presencia de stands donde los libreros, las librerías, las editoriales de San Juan y algunas de la región de Cuyo se van a presentar durante los nueve días de la presencia de la Feria. Así que es una oferta para lo que es la parte educativa, muy importante, porque está la bibliografía y también lo que es la preparación y el trabajo en conjunto de talleres con especialistas en la materia, como te decía recién, de la Universidad Nacional de San Juan y también del aspecto internacional. Gracias. 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 Gracias.